Bueno, y respecto a la resolución del INE que determinó que no cometió violencia política contra Xochitl Gálvez, así reaccionó el presidente. Ya es como la Santa Inquisición. Ya es el Instituto de la Censura, el INE y el Tribunal. Y la Suprema Corte del Derecho, que no de la justicia. Así la mañanera. Bueno, vamos a un resumen de las noticias nacionales de esta mañana. La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, alertó sobre los riesgos contra la independencia judicial ante líderes globales y jueces del mundo. Esto durante el Congreso Mundial de Derecho en Nueva York, Estados Unidos. En mi país, pero no solo en mi país, sino lamentablemente en gran parte del mundo, surgen voces y movimientos que intentan poner en entredicho la legitimidad de la función judicial. pretenden mermar, a veces de forma sutil, otras de forma directa, la independencia de los poderes judiciales. Gracias. 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 Gracias.